Black Dragon ¿Cómo te sientes? ¿Cómo has visto el desempeño de los Dynamic Dragons? ¿Qué te gustaría hacer, renovar, sacar equipos? Creo que lo que necesitamos son rivales y más oportunidades para demostrar de qué están hechos los Dynamic Dragons Creo que tenemos la calidad tanto tú como yo hemos estado en grandes luchas en grandes rivalidades y creo que es justo y merecemos más oportunidades, más cosas para los Dynamic Dragons Sí, claro que sí, tienes razón y yo te tengo una buena sorpresa porque hoy estoy muy satisfecho con esta lucha la lucha de hoy, estoy muy satisfecho y tengo una sorpresa para ti, permite ¿Una sorpresa? Bueno, ¿de qué hablará? ¿de qué hablará? Pues no lo sé, pero ojalá sea una buena sorpresa tanto para mí como para todo el público, ¿no? Creo que... Así es, aquí están las sorpresas señores El hijo del alevrije Compañeros, ustedes lo vieron el día de hoy en la arena Laucalpan que hicimos una gran tercia y la gente nos respondió Creo que si me lo permiten yo sería un buen integrante en su tercia No sé qué opinen ustedes No, pues nosotros... Bueno, en lo personal yo encantado de la vida de que creo que nos conocemos de años en el cuadrilátero, ¿no? Nos conocemos mejor y yo creo que sería estupendo para los Dinamic Dragons ¿Qué opinas para esta agrupación que se integre del alevrije? Pues no solamente para nosotros sino también para todo el público que esta noche lo vio hizo... vieron que el hijo del alevrije es un buen integrante para los Dinamic Dragons y se los presento el nuevo integrante de los Dinamic Dragons el hijo del alevrije Vamos a renovarlos y vamos a dar mucho de qué hablar los nuevos Dinamic Dragons